Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido La capital es Julián y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el jefe, lo es y lo era, gira y se para en la tierra si Joaquín ordena Y un viernes me pararon en mi carro porque andaba de los mente Y nos dijeron ahora que andamos patrullando 24-7 No se asuste si miran retenes y menos si cagan las gorras de J.K.N. Y ánimo con papillo, aquí andamos al millón viejo Y pura última propuesta Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobre es gente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es más, son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván Del Juliacana solo les hablaré porque eso no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por J.K.N. Y fue la gran manzana donde el mundo presionó el juicio del siglo Al 701 y a la sierra lo recuerdan con cariño Aquí manda el señor de la tuna Así el capo está en Culiacán, Nueva York o la luna